¿Cuál es el ruido de los frenos? Los frenos hacen ruido y adicionalmente voy a dar algunos ejemplos y algunos tips adicionales para esos casos donde tenemos problemas crónicos de ruidos de frenos Ya hicimos una cosa, ya hicimos otra cosa y el ruido se sigue presentando Entonces vamos a empezar primero mencionando y aclarando que el sistema de frenos, todas las partes que están involucradas en el frenado Estamos hablando de partes metálicas, entonces hay que entender que los frenos están expuestos tanto al calor como al frío, la humedad, el agua, el polvo, el óxido, entre otras cosas Entonces el hecho de que los frenos hagan ruido no es algo muy difícil que pase Cuando estamos hablando de fierro con fierro, metal con metal, los ruidos y los rechinidos son algo que no es tan difícil que pase En el caso concreto de los frenos hay varias causas que provocan esto, varios detalles por así decirlo Y es de los que voy a hablar a continuación Entonces la primer causa va a ser el desgaste de las pastillas y de los mismos discos Muchas veces cuando nosotros hacemos un cambio de pastillas de frenos y no cambiamos los discos Mandamos a rectificar el disco y ponemos pastilla nueva Pero cuando esa pastilla se empieza a desgastar, el disco también se empieza a desgastar Y muchas veces ya cuando están a media vida las pastillas o un poquito menos Ya recorrido que tiene que hacer la pastilla hacia el disco ya es bastante amplio Y lo que pasa en estos casos es que ese viaje ya es excesivo Y lo que provoca es que no se presione la balata inmediatamente con el disco Y lo que va a ocasionar es que va a haber un tramo donde no va a frenar completamente el disco El disco va a dar vuelta de esta manera Y la pastilla no va a alcanzar a llegar con la suficiente presión Entonces va a haber algunos segundos en los cuales la pastilla no presiona completamente el disco Y ahí es donde van a venir los famosos ruidos de los frenos ¿Por qué? Porque ya hay un desgaste excesivo en el disco Y también la balata ya está en la parte final de subida útil Muchas veces en estos casos la gente se fija y dice No, pues todavía tengo balata Sí, sí, sí hay balata Probablemente sí haya balata El problema es que el recorrido ya es bastante amplio Y si a esto le sumamos las vibraciones que siempre se provocan aquí en el disco cuando frenamos Hay que recordar que el disco viene a alta velocidad Entonces cuando las balatas lo presionan O las pastillas lo presionan Hay una vibración provocada por la misma fricción Entonces eso contribuye mucho Y ese viaje excesivo que tienen ya las pastillas A que haya ruido de frenos Y muchas veces eso solamente tiene solución Pues haciendo el cambio completo de discos y de pastillas de frenos Y muchas veces también esto se provoca por abusar del rectificado en los discos Otra de las causas también muy comunes son estos clips que están aquí Todos estos clips también muchas veces son causantes del famoso ruido de los frenos Hay que recordar que en estos clips es donde va muchas veces asentada la pastilla o la balata Y es donde va haciendo su recorrido constantemente en esta área de aquí Hacia afuera y hacia adentro de los discos Entonces cuando estos clips empiezan a oxidar Como por ejemplo estos frenos que vemos aquí Estos clips que vemos aquí Ya están oxidados Ya no hay lubricación Muchas veces con el paso del tiempo se empiezan a deformar Tanto que se calientan Tanto que se están friccionando Se empiezan a deformar Y empiezan a provocar que haya ruido en los frenos Por ejemplo si aquí saco esta balata Como se puede ver ya rechina Ese rechinido que escuchamos ahorita Se va a escuchar cuando las balatas estén presionando y liberando el disco Si aquí se escucha imagínense a altas velocidades como se va a escuchar Y es por lo mismo Porque ya los clips ya están bastante oxidados Ya no tienen lubricación Y sin duda alguna eso va a provocar que haya ruidos de los frenos Y aquí tengo un ejemplo En este auto tenemos los dos clips Que son este y este de aquí Los cuales ayudan a que la balata cuando no estamos frenando Se abra Las dos pastillas se abran Y de esa manera puede circular el disco Sin ningún problema y sin hacer ruido Y aquí claramente lo que pasó Es que se quebró uno Entonces la pastilla de este lado Pues no se separa Y se queda pegada al disco Y eso provoca ruido A la misma vez aunque los dos funcionen Si no hay lubricación aquí En la pista de lo que son los clips Donde va asentada la pastilla De igual manera Si no está adecuadamente lubricada Pues se va a poner dura Y va a rechinar de todas maneras Va a hacer ruido Entonces aquí vemos un ejemplo claro De cuando hacen falta los clips Y cuáles son los detalles Que nos van a provocar lo que es el ruido en los frenos Adicionalmente Ya que estamos hablando de estos frenos en particular Que son un muy buen ejemplo Estos frenos ya están rechinando Otra cosa que podemos notar es el óxido Como se puede ver aquí hay bastante óxido Hay óxido presente en todas partes Y al momento de que ocurren las vibraciones De que frenamos Ese óxido sería lo opuesto al engrasado Genera ruidos Genera fricción Y genera que las partes no se muevan libremente Como se deberían de mover Entonces eso obviamente Va a ocasionar ruidos bastante notorios Otra cosa también que provoca el ruido Son las balatas o pastillas de mala calidad Y mala calidad me refiero a que muchas veces Compramos esas pastillas de bajo costo Las cuales vienen solamente las puras pastillas Y no vienen estos clips que están aquí Y si vienen, vienen de muy baja calidad Y esto es un problema ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos esas pastillas De baja calidad Y volvemos a reutilizar estos clips Muchas veces estos clips Ya no están en buen estado Por más que los limpiemos Ya es muy difícil que vayan a hacer el trabajo De igual manera Y adicionalmente Si las pastillas son de baja calidad Eso va a provocar que sea cuestión de tiempo Que empiecen a haber ruidos en los frenos Siempre lo más recomendable Va a ser comprar pastillas de freno de calidad Que traigan los clips nuevos Y que sean de calidad Muchas veces es preferible eso A estar batallando Por ejemplo Hay clips que van a venir Con algún recubrimiento especial Como estos por ejemplo Vienen con un recubrimiento especial Y está pensado precisamente para eso Para prevenir los ruidos Y para que los clips Hagan su función de la mejor manera Los clips de alta calidad Luego los podemos ver Porque están bastante sólidos Se ve un material duradero Por supuesto Si metemos clips nuevos Eliminamos la posibilidad De que estén deformados O de que estén débiles Como estos por ejemplo de aquí Aquí podemos ver que Esta parte del clip Está pensada Para que sujeten bien La balata O la pastilla Y por ejemplo En un dado caso Donde estos ya estén demasiado viejos O sean de baja calidad No va a ser esta función Y también nos va a estar provocando Ruidos en los frenos Por más que le busquemos Por otro lado Si estos detalles No están como deben de estar Va a haber ruidos en los frenos Irremediablemente Otra situación también Con estos ruidos de los frenos Es que muchas veces Las balatas Como podemos ver aquí Tienen una forma aquí Esta balata todavía tiene vida Como se puede ver Está relativamente completa Y como podemos ver aquí Tiene una forma especial Estos cortes en ángulo Que vemos aquí Cuando está nueva la balata Pues hacen su trabajo Bastante bien Pero llega un momento determinado Donde vamos llegando A la parte más gruesa Y como lo mencioné al principio Esas ocasiones Donde nosotros Hacemos el cambio de balatas Y rectificamos el disco Pero el disco Ya no tiene demasiado grosor Muchas veces Cuando las balatas nuevas Se empiezan a desgastar Avanzan más hacia adentro En el disco Y van generando un borde aquí Aquí ya se empieza a sentir Ese borde también Empiezan a generar Un borde aquí Entonces como La superficie De la balata Se empieza a hacer Más ancha Lo que va a ocasionar Es que este borde de aquí Va a pegar en el borde de aquí Y va a ocasionar Que haya un ruido de frenos ¿Por qué? Porque este bordecito de aquí Es más grueso Que lo de adentro Y esto también se hace más grueso Entonces hacen unas pequeñas Como superficies aquí Unos bordes aquí Que van a pegar aquí Estaría pasando algo así Por ejemplo Si pasamos la balata por aquí No hace ruido Pero ya en cuanto la acercamos acá El ruido siempre empieza En esta parte Entonces ese es otro factor Que hay que tener en cuenta Sobre todo en esos escenarios Donde hacemos el cambio De pastillas de freno Pero no cambiamos el disco Cuando se rectifica Ya está muy cerca De la tolerancia Y aparte El disco No es de calidad Y siguiendo con lo de los discos Y las balatas Otro problema También muy común Es cuando las balatas Están cristalizadas Cuando están cristalizadas Luego nos damos cuenta Porque tienen una apariencia brillosa En esta parte Y eso también provoca Que cuando Se presionan en el disco Las balatas Se escucha un ruido Muchas veces El ruido no viene De otra parte Más que de esa fricción Porque ya Esta superficie Está cristalizada ¿Por qué se cristalizan? Muchas veces La razón principal Es porque También se abusa Del rectificado Y los discos Son de baja calidad Muchas veces Los discos Todavía aguantan La rectificación O ya están muy cerca De la tolerancia Y se vuelven a rectificar Pero en realidad Si los discos Son de baja calidad Muchas veces Ya están cristalizados A lo mejor No se nota tanto Pero ya están parcialmente Cristalizados Ya se calientan mucho Si es un material De baja calidad Se van a calentar mucho Los discos Y eso provoca Que se cristalicen Tanto las pastillas Como los mismos discos Otro tipo de circunstancia Que ocasiona esto Del ruido De los frenos Es el desgaste desigual En muchos sistemas Siempre la balata De adentro Tiende a desgastarse más Entonces cuando Va avanzando En desgaste Tanto el disco Como las balatas Llega un momento Usualmente Es ya cuando va Media vida De las balatas Que empieza a hacer Ruido los frenos Aunque todo esté bien O relativamente En buenas condiciones Los ruidos Se van a empezar A presentar ¿Por qué? Porque hay un desgaste Desigual La vibración Que tiene el disco Cuando frenamos Ya es excesiva Por la descompensación Que hay Y en esos casos Va a haber Rechinidos Todo el tiempo Y la única manera De quitarlos Pues es cambiar Todos los frenos Otra vez Si ya está ocurriendo Eso De que haya un desgaste Muy desigual En las balatas Ya lo más recomendable Es quitar Discos Y pastillas De freno Y prácticamente Todo lo que tenga que ver Con discos Pastillas Y los clips También Si es que los tuviera El sistema A veces Ese tipo de circunstancia De que se desgasten Más de un lado Puede ser por el mismo sistema Que tenga esa tendencia O puede ser también Provocado por falta De engrase O por algún Clip que esté funcionando Mal O algo que haga falta Por la forma De la misma tenaza Del caliper También puede pasar Otra situación También que pasa mucho Al respecto Del ruido De los frenos Es que muchas veces Los frenos Ya están haciendo ruido Porque Entró mucha suciedad A esta área A lo mejor Manejamos en áreas Donde Brinca mucho polvo Mucha tierra Entonces Empieza a ensuciar Toda esta área Y ya con el tiempo De estar utilizando Los frenos Lo que empieza a provocar Es que los frenos Y la superficie De las balatas Se regular Y eso empieza a provocar Que se rayen los discos Ya cuando los discos Están rayados Generalmente va a haber Mucho ruido Y en esos casos Ya también La única solución Si tenemos mucho ruido En los frenos Y tenemos Los discos ya rayados Ya con unos surcos Aquí Pues ya la verdad No vale la pena Ni siquiera rectificar Ya lo más conveniente Es quitar discos Y quitar Pastillas de frenos Y poner todo nuevo Otra causa también Ya muy conocida También Es una de las causas Más comunes Es el desgaste excesivo En las pastillas de frenos Si la pastilla de frenos Ya se desgastó totalmente Va a empezar a hacer Un ruido muy fuerte Un ruido muy Muy notorio Muy escandaloso Y va a ser provocado Por este tipo de Indicadores de desgaste Que son estos Por ejemplo Esto lo que van a hacer Es que cuando La pastilla Se gasta demasiado Van a empezar a pegar Aquí con el disco Y van a generar Ese ruido Que ya todos conocemos Un ruido bastante Fuerte Y eso nos estaría Indicando claramente Que las pastillas Ya no sirven Otra de las causas También sencillas Que son muy comunes Y que muchas veces Provocan confusión Es este plato Que está aquí Como se puede ver Todo este plato Es para proteger Los frenos De que Entren Partículas extrañas Lodo Piedras Lo que sea A esta parte De los frenos Pero como se puede ver Esta Este plato Es bastante delgado Y es metálico Y no es nada difícil Que se doble Aquí por ejemplo Yo nomás le estoy pasando El dedo aquí Y luego Se ve como amplifica Bastante el ruido Muchas veces El problema No está aquí Muchas veces Se le busca Y se le busca aquí Donde está el problema Que Porque hay un Hay un ruido extraño Muchas veces El ruido viene De aquí De este plato Que está aquí Que con poquito Que se doble No es muy difícil Que se doble Cualquier golpe Lo puede doblar Muchas veces Hasta cuando estamos Haciendo el mismo servicio Lo doblamos A veces Pegan alguna piedra En fin Puede haber muchas causas Por las cuales Se puede doblar Este plato Y con poquito Que toque el disco Eso muchas veces Es suficiente Para crearnos Ruido en los frenos Otra situación También Que no tiene que ver Ni con el disco Ni con el plato Ni con las pastillas Ni los clips Va a ser La superficie Donde asienta Este disco Este disco Cuando lo quitamos Hay una superficie Ahí Que es donde Vamos a asentar El disco Vamos a quitar Nuestro disco Y va a asentar Justamente En esta parte Entonces Esa parte Que está aquí Fijando el disco Esa parte También es importante Porque muchas veces Si esa parte Está muy oxidada Si hay suciedad O si hay pedazos De algo ahí pegados Nosotros ponemos Nuestro disco nuevo Y queda como movido Medio chueco Igual a lo mejor Visualmente no se nota Pero va a quedar Relativamente movido O disparejo Entonces A bajas velocidades No pasa nada Pero a altas velocidades Cuando la llanta Va corriendo El disco Va haciendo un movimiento Así Entonces Si de por si Hay vibraciones Aquí en el disco Cuando las balatas Lo presionan Imagínense lo que pasa Cuando esta superficie Está desigual El disco se balancea Bastante más Provoca más vibraciones Entonces Cuando presionan Las pastillas Aquí El ruido Es bastante Fuerte Porque las vibraciones Son bastante fuertes Y otra de las causas También ya muy conocida Por todos Es el engrase El engrase Es muy importante ¿Qué tipo de Grasa tenemos que utilizar O qué tipo de grasas Son las más recomendadas? Son la pasta de aluminio Hay otra Muy parecida A esta Que es de cobre También bastante buena Y La grasa sintética La grasa sintética Es muy buena Para los pines Para este tipo de pines Como aquí hay Plástico Este tipo de pines Son muy importantes Engrasarlos Por ejemplo Estos ya están algo duros De aquí abajo No tanto Pero este de aquí arriba Si ya está algo duro Ya perdió engrase Entonces es muy importante Eso Quitar el pin Limpiarlo Y ponerle un poco De grasa sintética La pasta de aluminio Es muy buena Sirve para ponerla En esta área Donde Donde va a agarrar La tenaza La pasta de freno O la pastilla Obviamente también Donde van aquí Los clips En la misma superficie De los clips también Siempre es bueno Poner poco No poner en exceso Porque si ponemos demasiado Acumula mucho polvo Y tampoco Eso no es lo que se quiere Entonces El engrase adecuado Es fundamental Para evitar ruido De los frenos Otra cosa también Que sucede Con este tipo De situaciones Donde tenemos Problemas diacrónicos De ruido En los frenos Es que muchas veces Nosotros nos concentramos Demasiado Y damos por hecho Que el ruido viene Por ejemplo De adelante Cuando el ruido También puede venir De la parte de atrás A veces nos confundimos Y estamos atacando El problema En la parte equivocada Parece algo Muy simple Parece algo muy Como muy Ilógico Que nos vayamos A equivocar en eso Pero suele pasar Otra cosa también Que es responsable Muchas veces De esos problemas De ruidos crónicos Aquí en los frenos Delanteros Son Las balatas O las pastillas A mi me ha pasado Ya en algunas ocasiones Creo que una o dos veces Me ha pasado Que cuando voy a hacer El cambio de pastillas Aunque compre pastillas No originales Que sean de buena calidad Muchas veces Lo que pasa Es que La pastilla Que quitamos Y la pastilla Que vamos a poner Aunque sea De buena calidad No tienen exactamente La misma forma Algunas veces Pasa eso De que Por más que sean Casi casi exactamente Iguales La que quitamos Con la que vamos a poner Y aunque la que vamos a poner Sea de una buena marca Muchas veces Hay variaciones En la forma Hay variaciones En el grosor O algún detallito Aquí A lo mejor Algún borde Algo es diferente Y cuando uno las pone No se comportan De la misma manera Tienen un poquito Más de juego O algún borde Que tengan Algún acabado Que tengan No permiten Que funcionen De igual manera Que las que quitamos Y muchas veces Ese tipo de detalles Tienen que ver Con esos problemas Crónicos de ruido Decimos Pues ya cambié Disco Cambié pastilla Y siguen esos frenos Puse todo bien Pero muchas veces Ese es el problema Yo he tenido que quitar A veces Pastillas que acabo de poner Porque provocan ruido Y ya fijándome Detenidamente Ya me doy cuenta De que la nueva Tiene algo Un poquito diferente Ese problema Se elimina generalmente Poniendo las originales Pero Muchas veces Tenemos alguna marca De confianza Que no sale buena Tiene buena calidad Pero ese tipo De detallitos Tan mínimos Pueden provocar Esos problemas Ya crónicos De ruido En los frenos Otra situación También Que puede dar Solución A esos problemas De rechinido Crónico Son esas ocasiones Donde el frenado Es insuficiente Y el problema No está aquí Sino que el problema Va a estar En el sistema hidráulico De lo que son Los frenos Muchas veces Aunque los discos Y las pastillas Estén bien A veces lo que pasa Es que El sistema hidráulico Lo que es El líquido De frenos No llega con la presión Adecuada Hacia la tenaza Entonces La fuerza Con la que presiona El sistema Las balatas No es suficiente Y hace una presión Moderada No es una presión Suficiente Y en esos casos Lo que pasa Es que La presión No es suficiente Entonces El disco No se detiene Solamente Se está haciendo Una fricción Ahí Y lo que termina Deteniendo el auto Son los frenos De atrás Y el otro lado Y el lado En el que no llega Suficiente presión Lo único que hace Es rechinar O lo único que hace Es hacer ruido Y muchas veces Eso va a ser provocado Por fugas De líquido De frenos A veces también Va a ser provocado Porque estos puertos De purga O la superficie Aquí donde cambia De manguera A metal Se oxida Por dentro Muchas veces Por dentro Está oxidado O hay basura O hay lodo Por dentro Y eso limita La presión De líquido Con la que trabaja La tenaza O con lo que trabaja El cáliper Entonces Esa sería Otra causa Por la cual Tenemos esos problemas Crónicos Y no le hallamos Por ninguna parte Lo que se puede hacer En esos casos Y siempre es bueno Hacer esa prueba Es levantar el auto Con las llantas Puestas Decirle a alguien Que presione El pedal de freno O presionarlo nosotros Con un palo Y con el mismo asiento O sea Presionar bien los frenos Y tratar de mover la llanta Tenemos que nosotros Que tratar de mover La llanta Con fuerzas Las llantas Se tienen que frenar Completamente No tiene que haber Ningún movimiento De la llanta Si está bien frenado No tiene que ir Para ningún lado La llanta Pero si en un momento Determinado Una de las dos llantas Le podemos dar vuelta Ahí Con ese poquito Que podamos mover La llanta Se va a escuchar El rechinido Y ahí es donde Nos vamos a dar cuenta De que el problema Es de frenado Insuficiente Y bien Yo hasta aquí Voy a dejar el video Ya hablé muy ampliamente De lo que es El ruido en los frenos De cuáles son las causas O cuáles podrían ser Las causas Y pues nada más De mi parte Va a ser todo Gracias por haber visto El video Gracias por la paciencia No te olvides de suscribirte Y darle like al video Si te gustó Y pues nada más Muchas gracias Y hasta pronto